Música Hola que tal MeinFriends como están sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft En esta ocasión les presentamos esta hermosa casa que se ve muy bien, muy moderna, llena de detalles Como pueden ver es una casa que esta hecha de cuarzo y arcilla Que se ve muy bonita, el tamaño es mediano y sé que se va a ver hermosa en tu mundo Ya saben que si quieren ver más casas como esta, tenemos una playlist con más de 300 tutoriales de Minecraft De casas, decoraciones, tutoriales de redstone, entre otras cosas Vamos a entrar rápidamente por aquí para que la puedan apreciar mucho mejor Miren que bonita se ve esta casa, me gusta mucho Entramos por aquí y como pueden apreciar es bastante amplia Aquí tenemos la sala con su tele De este lado tenemos una cocina muy grande Con sus puertas, su lavabo, su nevera, su estufa Se ve muy bien Y si subimos aquí tenemos la recámara Una recámara bastante amplia Una cama muy bonita Y de este lado tenemos el baño Aquí tenemos la taza, tenemos el lavabo Y aquí tenemos la ducha La verdad es una casa bastante buena Muy fácil de hacer, pocos materiales Y la puedes hacer tan grande como tú quieras Y con los materiales que tú quieras Así que nada, my friends, les vamos a enseñar Cómo pueden hacer esta casa de una manera fácil y sencilla Así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí Haciendo un marco para dos puertas Y ponemos aquí dos puertas Esto lo hacemos doble Así Y así Ponemos cuarzo Y sobresalimos uno Utilicemos arcilla y subimos por nueve de alto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Lo hacemos doble Uno más Así que en total sean tres por nueve Ahora aquí simplemente contamos dos Subimos así Perfecto Y ponemos aquí panel Así, así, así Y así Muy bien Se ve bonito Ahora aquí Contamos cuatro Uno, dos, tres, cuatro De ese lado también Y conectamos Ahora Simplemente Vamos aquí Ponemos esto así ¿Ven? Y simplemente bajamos ¿Ven? Muy sencillo Ahora aquí Utilicemos panel Ponemos dos Y un cuarzo aquí Y lo subimos por ocho de alto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Aquí conectamos Y ponemos panel Y ponemos panel De este lado Ponemos más panel Se ve muy bien Ahora aquí Contamos Contamos Ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y estiramos todo Por ocho Muy bien Ahora simplemente Ahora simplemente Estiramos aquí Todo esto Y el techo Así Así Ahora vamos de este lado Y contamos siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Así Así chicos Y simplemente Ponemos esto Completo ¿Ven? Muy sencillo Y si gustan Pueden hacer este doble Para que se vea más bonito Incluso Incluso Puede ser Así Me gusta más Perfecto Ahora aquí Estiramos por cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora aquí Como pueden apreciar Vamos a hacer exactamente Lo mismo que tenemos acá Serían Uno, dos, tres Con nueve de alto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Excelente Todo así Y sería así Ponen esto así Y simplemente así Muy bien Ahora Conectamos así Y ponemos aquí Vidrio Así 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 Y ponemos esto así ¿Ven? O simplemente Puede ser Completo Para que se vea más bonito Vamos a hacerlo completo Puede ser Así ¿Ven? Se ve muy bien Ahora aquí Dejamos dos espacios Y ponemos aquí Cuarzo ¿Ven? En el centro Y subimos por ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Aquí conectamos Aquí ponemos Panel Muy bien Conectamos aquí Aquí también Ponemos esto así Y así Y aquí si gustan Ya que tienen muchas ventanas Terminarían Así Bueno Si me gusta Ok Estos si gustan Pueden ponerlo así De revés El techo Lo terminamos también Sería así Así Y así Y así Excelente Se ve muy bien Aquí para que se vea bonito Escaleras Pueden ser Así Y así ¿Ven? Se ve como más estético Ok Aquí Aquí Terminamos aquí Sí Esta pared la quitamos Así Y vamos a poner Las escaleras Pueden ser De este lado Sencillas O dobles Veamos Cuarzo Así Muy bonitos Muy bonitos Aquí podemos poner Esto así Quitamos la lluvia Todo el piso Lo podemos cambiar Aquí Así De este lado Y bueno Podemos comenzar Rápidamente por aquí Con una pequeña decoración Aquí pueden poner Perfectamente Lo que es Una tele Ya saben que para la tele Sería Tocadiscos Serían así Aquí pueden utilizar Glowstone Aquí Poner estanterías Una pintura Y un sofá Puede ser De estos Puede ser algo así ¿Ven? Sencillo Por bonito En la parte de arriba Para que no se note nada Podemos utilizar Alfombras ¿Ven? Se ve muy bien Incluso Cambiar todo esto Utilizando Glowstone Para iluminar ¿Ven? Incluso hasta acá Con una alfombra Y precisamente Poner alfombra Aquí ¿Ven? Se ve muy bien Y rápidamente Podemos aprovechar Poniendo una división Interesando esto así Y hacer aquí Una cocina ¿Cómo? Muy sencillo Dividimos aquí De una manera Muy básica Hacemos aquí Una puerta Obviamente Cortamos también Por aquí Así Y aquí podemos Hacer una cocina Sin problemas Por ejemplo Esto es del modo Demonstración Puede ser así Y aquí Poner lo que es El caldero O el lavabito Lo ponemos aquí ¿Ven? También aprovechando Pueden cambiar Esto Así ¿Ven? Y poner Marcos Así Como si fueran Los cajones ¿Ven? Y poner dentro Lo que es Nieve Algo así ¿Ven? Se ve bonito Me gusta Aquí poner las puertas La cocina Aquí poner la estufa O el horno Y la parte de atrás Simplemente pueden poner esto así Y el refrigerador Lo podemos poner Aquí ¿Ven? Entonces Básicamente Puede ser así Y aquí tenemos El refrigerador Con su puerta De metal Ahí está Una pequeña cocina También pueden poner agua Y esto Y esto Una pequeña cocina Me gusta Aquí para que sea bonito Pueden utilizar Un estándar Y poner Una hermadura Una hermadura Ya saben Como va Perfecto Y la parte de arriba Naturalmente Tenemos aquí El área De la recámara Podemos poner Al silla Al silla Aquí la tenemos Naturalmente Tiramos de aquí En la línea ¿Ven que bien se ve? Ahí tenemos la puerta Y aquí Hacer la habitación Incluso Pueden dividir aquí Sí Poner esto así Y esto así Ok De este lado Pueden hacer el baño Aprovechando este espacio Podemos hacer esto así Y poner aquí La ducha Que sería Sí Y Bocones Incluso La pueden cerrar Aquí pueden poner Lo que es El excusado La taza Como lo llamen Aquí Y el lavabo Aquí Que sería un calderón ¿Ven? Y aquí naturalmente Hacer la cama Poner esto así Poner una cama aquí Pusamos losa Esto así Puede ser así Poner vallas Como si fuera La cama Si me gusta Y aquí pueden poner Una tele Y simplemente Puede ser Lana negra Y una pintura Y una pintura Y ya la tenemos Completamente Terminada Chicos Se ve muy Pero que muy bien Así que nada Así que nada Mis amigos Espero les haya gustado Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau